saludos a todos y bienvenidos a investi como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores para la semana del 8 al 12 de julio y qué va a pasar en esta semana entrante de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero los vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fondry para inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayúdanos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita por si no lo has escuchado todavía pues no creo aparente y alegadamente hubo un atentado ayer en pensilvania contra el presidente trump como siempre algunos piensan que fue montado mientras otros dicen que fue real las alturas y como veo el mundo no me sorprendería ni una ni la otra se empieza a calentar la semana con los reportes financieros traídos a ustedes por words whispers vemos más actividad con empresas como goldman sachs first bank black rock bank of america interactive brokers progressive morgan stanley pnc johnson and johnson alcoa discover netflix dominos pizza abbott american express y halli burton entre muchos otros se espera que estas empresas traigan volatilidad y movimientos grandes en precio tanto a la alza como a la baja bitcoin sigue en retroceso como dijimos la semana pasada ha perdido esta área de soporte en los 60 mil dólares y anticipamos que regrese y utilice esta área como resistencia esta vez antes de rondar e irse a la baja en promedio sus etfs rebotaron 1.85 por ciento por la semana excepto como ya sabemos piti el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin amgen símbolo amgn se alzó más de 6 por ciento en la semana para alcanzar máximos por el año a la vez alcanzaron máximos históricos lo que significa que esta lista para seguir subiendo en esta hermosa escalera de 45 grados altos precios no existen resistencias y tiene soporte en los 300 dólares amgen paga un dividendo de 8 dólares y 76 centavos por acción para un rendimiento de 2.65 por ciento y tiene ganancias por el año de 14.86 por ciento bank of new york melón símbolo pk se alzó más de 8 por ciento en la semana impulsados por sus reportes financieros el viernes alcanzando máximos por el año en los 64 dólares el cierre a 64 dólares y 69 centavos le da un cierre en precios históricos por encima de los 64 con 63 establecidos a finales del 2021 su primer soporte se encuentra en los 55 dólares paga un dividendo de un dólar y 68 centavos por acción para un rendimiento de 2.60 por ciento y tiene ganancias por el año de 24.28 por ciento su energy símbolo de uk comprobó dos veces lo que fue su resistencia en los 100 dólares ahora como soporte antes de alzarse hasta los 106 dólares para conseguir máximos por el año ahora bien no son máximos históricos para tú los cuales se encuentran en los 116 dólares alcanzados en el 2022 así que tenemos como objetivo los 116 dólares y soporte en los 100 dólares look paga un dividendo de 4 dólares y 10 centavos por acción para un rendimiento de 3.89 por ciento tiene ganancias por el año de 8.60 por ciento ever core símbolo evr está volando totalmente desapercibida alcanzando máximos por el año por segunda semana consecutiva tocando los 230 dólares ha estado corriendo en este cohete desde junio del 2023 consiguiendo máximos históricos casi todos los meses ever core paga un dividendo de 3 dólares y 8 centavos por acción para un rendimiento de 1.36 por ciento y tiene ganancias de 32.67 por ciento por el año jilton activeware símbolo gil también empujó a máximos por el año hasta los 40 dólares ahora le falta sobrepasar los 43 dólares y 63 centavos alcanzados en noviembre del 2021 para llegar a máximos históricos nuestro próximo objetivo son los 45 dólares y tiene soporte en los 35 dólares hilton paga un dividendo de 78 centavos por acción para un rendimiento de 1.98 por ciento y tiene ganancias por el año de 19.66 por ciento hoteles hilton símbolo hlt finalmente empujaron a máximos por el año luego de consolidar por varias semanas y sobrepasó los 220 dólares esto lo pone una vez más a máximos históricos sin resistencias que la aguanten encuentro que está bastante sobre extendida cuando su soporte se encuentra abajo en los 160 dólares hoteles hilton paga un dividendo de 60 centavos por acción para un rendimiento de 0.27 por ciento y tiene ganancias por el año de 21.22 por ciento la tabacalera altria group símbolo m o sobrepasó los 47 dólares para alcanzar máximos por el año ahora bien no están ni cerca de máximos históricos los cuales se encuentran en los 75 dólares y fueron alcanzados en el 2017 nuestro próximo objetivo son los 55 dólares con soporte en los 40 dólares altria es muy conocida por su gran dividendo de 3 dólares y 92 centavos por acción para un rendimiento de 8.21 por ciento y tiene ganancias por el año de 18.32 por ciento si hablamos de altria también hablamos de su compañera phillip morris international símbolo pm phillip morris también alcanzó máximos por el año en los 105 dólares se encuentra muy cerca de máximos históricos pero tiene mucha resistencia en los 110 dólares su soporte se encuentra en los 90 dólares phillip morris también paga un buen dividendo de 5 dólares y 20 centavos por acción para un rendimiento de 4.91 por ciento y tiene ganancias por el año de 12 puntos 62 por ciento estas son las empresas que tienen el apoyo y el momentum del mercado tenemos un total de 75 empresas que alcanzaron máximos por el año y algunas de ellas históricos que puedes encontrar en orden alfabético y analizar para tu beneficio tal y como arthur gallagher apollo globo brookfield corp cna financial equitable holdings hni corp heartland financial ingreso rand gaby home humo corp one note inc pitney bowels prudential financial tiendas ross y tiendas djx o dj max s&p globo inc seagate unilever entre muchas otras el s&p 500 se arzó 0.96 por ciento por la semana cerrando en los 559 dólares y cotizando tan alto como 562 dólares alcanzando máximos por el año e históricos en el proceso su soporte se encuentra en los 520 dólares con ninguna resistencia actual ya que se encuentran máximos históricos haga un dividendo de 6 dólares y 84 centavos por acción para un rendimiento de 1.22 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 17.82 por ciento el dow jones tuvo una semana positiva con una alza de 1.68 por ciento se encuentra peleando con su resistencia en los 400 dólares y de poder sobrepasarla estaría alcanzando máximos por el año e históricos haga un dividendo de 6 dólares y 85 centavos por acción para un rendimiento de 1.71 por ciento y tiene ganancias por el año de 6.22 por ciento el roso el 2000 tuvo una semana brutal con un brinco de 6.11 por ciento por la semana rebasó fuertemente la resistencia en los 210 dólares cerrando la semana en los 213 dólares esperamos ver un pequeño retroceso hacia los 210 y comprobar que lo que fue una vez resistencia ahora puede utilizarse como soporte esto lo pone a máximos por el año y ahora miramos hacia los 220 dólares como primer objetivo y luego los máximos históricos en los 240 dólares haga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.24 por ciento con leve ganancias por el año de 6.19 por ciento el nasdaq fue el único índice con una semana negativa con una pequeña caída de 0.27 por ciento alcanzó máximos por el año al igual que históricos al tocar los 500 dólares tiene un pequeño soporte en los 475 y 480 dólares un soporte más fuerte en los 440 dólares haga un dividendo de 2 dólares y 68 centavos por acción para un rendimiento de 0.54 por ciento y tiene ganancias por el año de 20.83 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investing como decimos en investing invierte en ti los veo mañana hasta entonces corte se bonito y 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